Y bueno, mientras algunos festejan, otros están de luto. Tristemente, la era de la comunicación vía Internet ha llevado a algunos a buscar la popularidad de formas muy arriesgadas y muy atrevidas. Es el caso, por ejemplo, del joven de 18 años, Maxime Sirug, que se dedicaba a la fotografía extrema y perdió la vida al caer desde lo alto de un puente en la ciudad de Lyon, Francia. Era conocido en Internet como Sirugu y se distinguió por lograr fotografías muy, muy arriesgadas. Por ejemplo, escalaba arquitectura urbana como edificios y puentes sin ningún tipo de seguridad y usaba solo la fuerza del cuerpo para subir. Llegaba a sitios alejados y altos para tomar fotos poco comunes y esto provocó, por supuesto, un crecimiento en redes sociales. Y aunque apenas empezaba a aumentar su número de seguidores, ya tenía más de 12 mil, hizo algo demasiado arriesgado que terminó en tragedia. Así que, pues, lo lamento muchísimo que en paz descanse y mis más sinceras condolencias a sus familiares. ¡Gracias!